Chagalito y la nueva cumbia No te puedes con esta A su nombre Suéltame Esa muchachita que se hace a la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella yo me emborracho Por ella yo estoy tomando Por ella yo me emborracho Por ella, solo por ella Esa muchachita que se hace a la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella yo me emborracho Por ella yo estoy tomando Por ella corto mis venas Por ella, solo por ella Y la nueva cumbia Y seguimos Y seguimos, y seguimos Para la gente de Prueba La gente de Chacarita Oye, y a mí, y la gente de Cien de Octubre Entre libros y cuadernos Nació mi primer amor Sentimientos tan divinos Que tremecen mi corazón Primer amor Nunca te olvidaré Siempre tú estarás En mi corazón Aquellas cartas Donde te escribí Con ansias de volver Te quiero Y seguimos Y seguimos Entre libros y cuadernos Nació mi primer amor Sentimientos tan divinos Que tremecen Que tremecen mi corazón Nació mi primer amor Están gozando, bailando, bailando Esta chica Esta chica está mal de la columna Está mal de la columna Para las chicas Tienes 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 de Retiro City Tienes de Retiro Tienes de Retiro Tienes de Retiro City Tienes de Retiro welcome Tienes de Retiro City Tienes de Retiro Un amigo me ha dicho, que ha visto como otro querer No creo lo que me dice, hasta ver con mis ojos Que tiene que tener cuidado, la que dice de verdad Mejor a que yo averigüe, si es cierto lo que dice Mejor a que yo averigüe, si es cierto lo que dice Y de pronto, yo le veo, a mi amada Y me voy, a mi casa, saco un arma Lo matamos, lo matamos Cuatro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro entre rejas, no quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo, donde haya felicidad 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 Gracias